Muy buenos días colegas del canal de comentado, soy Yilu y bienvenidos a Metal Gear Solid. El centro de desactivación de armas nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales Nueva Generación, dirigidas por miembros de Foxhound. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Su misión tiene dos objetivos. El primero es rescatar al jefe de ARPA, Donald Anderson, y al presidente de Armstead, Kenneth Bacon. Ambos han sido tomados como rehenes. Segundo, tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear e impedirlo si es así. ¿Cuál es el método de inserciar? Nos aproximaremos al centro del submarino. ¿Y luego? Enviamos un BOA a Monoplaza. Cuando el BOA llegue lo más cerca posible, abandónelo. Luego tendrá que seguir a lado. Unidad de fuerzas especiales Hightech Foxhound, su antigua unidad, en la que yo mismo fui comandante. Siguen estando por ahí. Hay seis miembros de Foxhound implicados en esta actividad terrorista. Secomantis, con sus enormes poderes psíquicos. Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. Decoy Octopus, maestro del camuflaje. Vulcan Rubble, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Y finalmente, al mando, el líder del equipo Foxhound, Liquid Snake. ¿Liquid Snake? El hombre con su mismo nombre en clave. El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Cuando llegue allí le informaré por codec. ¿Me acompañará alguien? Es una misión de infiltración de un solo hombre. ¿Las armas y el equipo OSI? Sí. Es una operación supersecreta. No espere ninguna ayuda oficial. Y así empieza una de las mejores historias jamás contadas en el mundo de los videojuegos. Bueno chicos, la verdad es que estoy súper emocionado por empezar este Warthrow. No he jugado a ningún Metal Gear Solid, bueno sí, miento. He jugado al Metal Gear Solid 4 de PS3 porque me dijeron que esta saga era espectacular y la verdad es que el juego me atraía bastante. Pero absolutamente no sé nada de la saga en sí. Simplemente pues eso, conocí el Metal Gear Solid 4 leyéndome algún resumen de Ministation. Ministation. Y... Oh no, a mí. Y eso, estoy súper emocionado por empezar este juego y por saber qué tiene, que a tanta gente le gusta, ¿no? Sobre todo el uno. Y todos los juegos, la verdad que es una saga que está laureada por absolutamente todos. Los juegos y absolutamente todas las personas y foros y todo que conozco. Y eso, me llaman al móvil por lo que veo. No tenían Whatsapp en esa época, es lo que tienen. A ver. ¿Qué? Tiene que el ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo lo esperaba. Use el ascensor para subir a la superficie. Y asegúrese de que nadie le vea. Si es necesario, contácteme por codec. La frecuencia es 140.85. Pero malísimo que me pongo muy nervioso. Cuando quiero quitar el codec, pulse el botón seleccionar. Y cuando contactemos con usted, el codec emitirá un... Seleccionar, ¿cuál es? Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar. El receptor del codec estimula directamente los huesecillos de su orden. ¿Cuál es el botón seleccionar, amigo? Solo usted podrá escucharlo. Bien. Estoy listo para ir. Vale, vamos a ello. Soy muy malo en estas cosas, en el sigilo. Hay un tío que me está mirando con cara de hola que hace. Ah, mira ahí cucarachas y todo. Una auténtica innovación en los juegos. Los juegos de Play 1. No me ha visto, ¿no? En fin. A ver. Soy muy malo. Me pongo muy nervioso en los juegos de sigilo. Y pillado el juego de sigilo por excelencia. Muy bien, he empezado a unchar con alguna mierda. Mierda. Ya está, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Pasión. Pasión. No habéis visto nada. No habéis visto nada. Por aquí y por allá, ¿no? Conseguí a librarme. Ya baja el ascensor. Puta madre. A ver. Es que, ¿por qué tiene que venir hacia mí? Mira que hay sitios. Voy a quedar aquí hasta que le dé por irse. O algo. Vale, hay un tío que viene hacia mi cara. Y no me ve ahí, ¿sabes? No nota mi presencia. Interestelar. Esto es la suya. Pero no me ve, claro que no. A ver. Madre mía, acabamos de empezar el juego. Ya estoy más perdido que... No te gires, hijo puta. Vete para allá. Como gato. Madre de Dios. Bueno, pues que os contáis. Porque aquí vamos. De que se vayan... Un tiempo divertidísimo. Aquel tío me va a ver. Me está viniendo hacia... ¿Qué coño? Bueno, hemos subido a subir al ascensor. He pasado a abrir la pantalla. Por lo menos, por fin. Me la jodida vez. Fundido a negro. Cinemática loca. Artwork directed by Yoshi Shinkawa. Pues que bien. Mostra, me la cara legendaria. Ahí está. Un poco cuadrada, pero nada. Chinchón, chinchón, chinchón. Y los que están ahí abajo no se enteran que alguien ha cogido un ascensor. Un ascensor que hace luces y que pita... Más que currito. Chinchón. Tactical espionage action. Fundido a negro. Aquí está la famosa isla de Shadow Moses. Que por si a alguien le gusta el metalcore y tal. Primero Horizon ha hecho su nuevo disco. Un videoclip y una canción. Tituladas a Shadow Moses que la... Lo ponen como referencia a esto. Lo digo por si a alguien le interesa. Como dato. Como ahora mismo son cinemáticas. No tengo como ver nada. Pues me aburre cuanto... Eh, Whatsapp. Quieta. No me seas quejica, eh. No me seas... Aquí... Pone niñini. ¿Qué tal funciona ese traje especial? Estoy seco. Aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska Sales. No me digas. Tranquila. Te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección... Me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snaker. Los andados genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, eh. Por cierto. ¿Cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Chinchón, chinchón, chinchón. Un jaín de... Coronel. ¿Qué hace un cañonero ruso por aquí? No tengo ni idea. Pero parece que nuestra estrategia ha dado resultado. Es su oportunidad para entrar sin ser visto. Madre mía. Lo mismo que en general, ¿verdad? Este es el helicóptero de ese helicóptero cuando racha de Seed se ha hecho a Liquid Snake. Hace mucho que no notaba la vibración de un mando. Esto suena un poco raro, ¿no? Pero es que en la play siempre he tenido el 6-axis ese. Solo quedan 18 horas hasta la hora límite. Tiene que darse prisa. 18 horas. ¿Pertendes que esté aquí? No puedo estar loco para pilotar un Heim con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento. No les he presentado aún. Esta es Mayling. A fregar. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Soliton. Soliton, 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 Soliton. ¿Qué tal? Hombre. ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Joder, ya estamos. ¿Te estás borrando? ¿Había entendido tuiteame? No, en serio. Tuiteame el foto estúdio. Vale. Vaya. No puedo creer que me esté vacilando el famoso Solit, Snape. Si es que es un gachón. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. ¿Qué tal si lo discutimos cenando? ¿Te gusta el queso? Ajá. Joder. El punto brillante en medio eres tú, Snape. Los puntos rojos son tus enemigos. Y el cono azul representa su campo de visión. Ten cuidado, Snape. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejar de ver. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. El jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS. El jefe DARPA... El jefe DARPA... El jefe DARPA... Me cago en todo. El jefe DARPA es el... Información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. Bueno, vamos a jugar ya. Espero que me han dado peñazo bastante. ¿O hay más? No, hay más peñazo. Snape, a tu sistema de radar no le afecta el clima. Pero si te descubre un enemigo no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente. Lo siento. Pues menuda mierda me estáis vendiendo, amigos. Y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica. O sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar. De manera que contactenos vía codec cuando quiera. Va... Bien. Llamaré si me siento solo. En serio, Snake. Estamos aquí para... O sea que llamas y necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Y la de los 40 principales cuáles, amigos. A excepción de los binoculares, está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Lo recuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro. Y luego me quitan todo mi armamento. Bien. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza, quizás te deje que me registres tú. Joder. Te tomo la palabra, doctora. Joder. Por cierto, lamento de desilusionarte, pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Eso le dice Snake, es un fuck, ¿eh? Pero gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. Cigarrillos, ¿cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. Ajá. Pues para cagarlos y... ¿Sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, vale. Yo digo, eso ya no lo hago. ¿Quiere entrar? Ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido, pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. ¿Dónde está la puerta ahí? Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con cinco cinco seises y granadas. Eso es una fama, eso a mí no me timos. Oye, yo todo esto no lo estoy haciendo. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. Madre mía, yo soy malísimo para esto y me meto en el juego espionaje más infinito de la historia. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. O sea, que me dejas elegir, ¿no? Las decisiones, lo que quiera yo tomar. Y movidas. Por eso es fuera el ascensor por el que he entrado. Por aquí no podré saltar, ¿no? En plan... No, lo puedo tumbar. ¡Eh! La cartija. Ahí hay una especie... Lo que no me jode... Lo que me jode es que no puedo mover la cámara. ¿Qué sentido tiene? Todo esto, entonces. A ver... Por ahí hay un... Foco. Supongo que... Cuanto pase me verá. Así que tampoco es muy buena opción. Hay dos focos. Por ahí no puedo pasar ni de coña. Vale, pues voy a subir para arriba. No puedo ver lo que hay por ahí. Yo creo que esta es la mejor opción. Sin lugar a dudas. ¿Esto qué es? Ration. Ahí hay un tío... A ver... No, hay dos. Bonito radar que me avisa cuando le da la gana. Un tío que viene hacia aquí. Me motivaba a él. Y... Ya está. Chao. Amiga. ¿De quién son estas cuellas? Por eso no contaba. Me ha parecido oír algo. ¡Eh, eh, eh! Escóndete, hijo de puta. ¡Eh, eh, eh! Madre mía. Los controles hoy un poco... Muy retrasados. Así como dato. Pero tú... ¡Oh, my God! Bueno, yo paso así... Hostia. Como el que no quiere la cosa. Y ahí hay una cámara. Y un tío que no creo que se preste... La cámara. ¡Tú, mate! ¡Tú, mate! Como el que no quiere la cosa. Me han pillado y he dicho... Yo me voy a meter por aquí. No me busquéis. No me busquéis. Que yo ya... Ya. Yo ya he entrado. ¿Qué pasa? A tu momento. ¿Tengo que girar? ¿O algo la movida así? ¿O cómo está el asunto? Ah, vale. Pongo la cámara hacia la derecha o izquierda. ¿Derecha? ¿Qué coño es eso? ¡Eh, eh! Ah, vale. Son ratos. ¿Qué quieres ahora? Deja de enviarme Whatsapps, amigo. ¿Qué? Snake, soy MacDonald Miller. Hace mucho que no le pido. ¿Qué tal MacDonald? Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación. Y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Joder, si creéis que me voy a acordar de las frecuencias para hablar con cada uno. No pueden dañarle. Los ratones silvestres no tienen una capa gruesa de grasa, pero sobreviven a los fríos inviernos sin invernar. Caban túneles bajo la nieve y ahí es donde se mantienen calientes. Especialistas en sobrevivir. Debo aprender de ellos. Pero tienen un lado oscuro. A veces los machos matan y devoran a las crías que no son suyas. Qué bien. Para asegurar la supervivencia de sus genes, ¿no? Sí. Vaya idea más brillante, ¿eh? Si hay ratones, significa que tiene que haber una salida. Siga a los ratones. Ah, bien pensado. Sí, al menos sabré... Sabré para dónde tengo que ir. No veo una mierda a todo esto. Por lo visto aquí hay agua. Y como no salga ya pronto a una superficie... Ah, bueno, vale, menos mal. A ver, más ratones. O sea, que vamos bien. La cosa no tiene mucho misterio. Izquierda o derecha? Izquierda. Pum, 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 pum. Tinón, linón, linón. A ver. Uh, hola. Yo sigo a los ratones. Que son los más listos de... del pueblo. Mmm... Que poco me gusta esto. Sí, hombre, va. Ahora. Que, ¿qué sucede? Use el ascensor para ir de un piso a otro. Debería haber uno por aquí, en algún lugar. Encuéntrelo. Vale. Gracias. Es que no puedo mirar a mi alrededor. Es un poco una mierda. Me gustaría tener una cámara digna. ¿Ves? Moverlo con el joystick o algo. Al tener un arma, al menos. Estaría bien. La pistola con sigilo. O sea, con silenciador. Con sigilo, ¿sabes? Ahora, amigo. Voy por aquí. Es que no. Eh, eh, eh. Ahora lleva la imagen. Un momento. Pero ya funciona, ¿no? Ahora, ahora que mira hacia allá. ¿Esto es el ascensor? No. Mierda, me va a ver. Me va a ver. Me va a ver. Ah, no. ¡Hostia! ¡Muévete! Todo repasado. Igual tengo que ir a todos los lados, menos por aquí, ¿sabes? Pero... Pero bueno. A ver qué mierda es esta. Sí, quiero ver lo que hay allí. Sin tener que girarme. Será un juegazo con una historia increíble, amigos. Pero, joder. Es un poco... ¿Sabes? Hablando del control, es un poco una puta mierda. Sí, como dato. A ver, ahora de aquí no puedo ver. Aquí no hay nada. Esto es un almacenero del chatarra. Está fuerte. Es que me va a ver. Sí, es que me va a ver. Sí, es que... Me va a ver. No. Uy, cuidado. Bueno, cuando se atire para allá. Vale, ahora. Esto es un ascensor. ¿Y qué son estas cosas, entonces? No, 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 no me has visto. Mierda, el camello. Voy por ahí. No se puede usar por ahí. ¡Eh! ¡Tago! ¡Tago! ¡Tago la del partner! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Chafranade? Esto deja importado. Mira, ahora me han sacado la granade. Toma golpe de karate. Pablo Bruce Lee. ¿Por qué te agachas? ¿Quieres subir para las escaleras? Ah, que era con el triángulo. ¡Joder! Me estoy librando de todas las que me pillan metiéndome en un sitio, ¿sabes? O subiendo la escalera, que eso es por el que tengo que ir. ¿Por qué me metes en un conducto? Me he metido en unas escaleras, ¿no? ¿Estas escaleras llevaban un conducto? ¿O cómo, Walter? A ver. Aquí hay salida. Y por aquí hay una pared. Pues... Pues ya sabemos. Ya sabes, ya... Amigo. A ver, ¿cómo se usan las cosas? No, no es como. Una relación de estas. ¿Qué tipo de energía usa pulsando círculo mientras se abre el menú? ¿Cómo que mientras se abre el menú? Ah, bueno. Mientras esté abierto el menú lo querrá decir, supongo. Una traducción de... De pollo veras. Al menos este tiene traducción. No sé si es el único que tiene traducción en español. Pero por lo que he visto de algún vídeo de Metal Gear Solid 3 y el 4, es el que, como ya he dicho, lo único que me pasé, no tenía traducción. Tienen subtítulos. Ahora no hay ratas. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, hay una pared. Hay una única salida, entonces. Hay que ser muy inteligente. Y hay una escotilla. Por la cual miraré. Ah, muy bien, y yo estoy dentro. Entro. Tierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar. Y no pierdas de vista a la mujer de la celda. No vayas a descuidarte ahora. ¿Una mujer en la celda? ¿Qué ha ocurrido? Vieron a un intruso. Ah, sí. Se ha cargado a tres personas. ¿Ha matado a tres personas? Sí. Hostia, esto... Dicen que también usa camuflaje óptico. Camuflaje óptico. Esto igual no hubiera pasado si no me hubiera cargado esos tres, ¿no? Quiero que intensifiques las medidas de seguridad con el jefe. O me he cargado a dos, no sé cuántos. Está bien ese detalle de que la historia varía según lo que haga. Lo que no me gusta es eso de vamos a fumigar las cosas, siendo que yo estoy dentro de las cosas. O sea, en vez de ir a donde iban las ratas, voy a ir a donde... Otra vez aquí. ¿Tribas toda la mierda? Madre de Dios. ¿No se puede entrar? No se tiene duda de haber, no se tiene duda de haber. Pasa algo, amigo. Entra ahí. Vale, era por aquí, joder. Funciona. Madre mía, estoy delante y no me ve. Ahí. Coño. Ahora, joder. Después de media hora he conseguido por fin saber dónde voy. Gracias a Dios. Da una vuelta que no es ni normal. Mira el radar. Ha localizado al jefe de arpa. Es el punto verde. Rápido, ve a rescatarlo. A ver, vamos a por el jefe de arpa. Punto verde. Bienvenido a nombre. Punto verde. A ver. ¿Por dónde? Aquí no puedo entrar. Genial. Pues por aquí abajo. Aquí tampoco puedo entrar. Vamos para abajo. No hay guardias aquí. Tanta hostia, tanta hostia. Y no hay ni un puto guardia. ¿Qué? Snake, para subir o bajar por una escalera, pulse el botón acción al lado de la escalera. Esto del botón acción y botón seleccionador lo hicieron un poco mal, ¿no? Porque menos he tenido que averiguar para saber yo cuál es. Porque uno es el selector, el círculo. No pueden poner selector círculo. Botón acción, el botón seleccionar, no sé qué. A ver. Vale, solo hay un... Solo hay una salida, pues... It's the only way. Pues nada, aquí estamos otra vez. En un agujero negro. ¿Qué os contáis? ¿Qué habéis comido? ¿En serio? Joder. Tiene pintaza, ¿no? Bueno, vale. ¿Hemos llegado? Ah, no. Vaya y mierdas. No puedo mirar hacia abajo. No, pues nada, sigamos. Eh... Joder. Ah, vale. Si le doy al triángulo, pues podré verlo. A ver. Vamos a hacer la escotilla esta. Y miremos hacia abajo. Bueno, miremos hacia abajo. No, le he dado el triángulo y ya salió una cinemática. ¿Quién? ¿Quién es? Chin, chin. He venido a salvarle. Usted es el jefe de ARPA, Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. Joder, le digo que venimos a rescatarle y se pone ahí aquí en plan... Uy, qué quiere. Es verdad. Solo estoy secuestrado en una isla a tomar por culo. Usted no parece uno. Vine a alguien a ayudarme y me asusto. En ese caso, sáqueme de aquí. Como las cosas pueden ir a peor, ¿no? Tranquilo. No se preocupe. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas están amenazando la Casa Blanca. Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias lanzarán un arma nuclear. ¡Santo Dios! ¿Es posible? Es posible. Sí. Qué buen rollo. Creo que pueden lanzarla. ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas. Y no deberían tener acceso a un misil. Lo que voy a decirle ahora es información secreta. ¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. Un tanque andante con capacidad nuclear. Uy, qué mala pinta. Metal Gear. No es posible. ¿Lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos. ¿Cómo pudo enterarse? Cosa que seguramente sabía todo el mundo que estaba viendo en este vídeo. No sé si hubo alguna notación en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. ¿Por qué si no habría venido a este lugar tan desolado? Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Arnstech y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Uy, qué mala pinta. Por dos. Si no hubiera sido por la revolución. ¿Revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas. ¿Rex? Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Son profesionales. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad. De algún código de seguridad que había que marcar. Ah, se refiere al PAL. Sí, claro que existe un PAL. Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto. ¿Existen dos contraseñas? Sí. Baker conoce una y yo la otra. ¿Baker? ¿El presidente de Arnstech? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... Descubrieron mi contraseña. Confeso. O sea que no sirves de una mierda, amigo. ¿Sicomantis me acuerdo que estaba en el cuarto de la vida? Tiene poderes psíquicos. ¡Maldita sea! Y no tardarán en descubrir la de Baker también. ¿Si descubren la contraseña de Baker? Sí. Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Pero existe una forma para impedirlo. ¿Cuál? Las llaves. ¿Llaves? Fueron diseñadas por Arnstech, los creadores del sistema, como mecanismo de anulación. Incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? Sí. Impediría el lanzamiento. ¿Esa llave? ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas. Escuche. Necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas. Y tiene que insertar una llave en cada una de ellas. Ok. Tres llaves. ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso. ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. ¿Tiene alguna pista más? Sí. Cerraron con cemento las entradas, pero no tuvieron tiempo para pintarlas. ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Joder, yo por los detalles soy muy tonto. Así que tranquilidad. Las sales de mi cuerpo. Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta, leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente. Bien. Tranquilízate a mi cara, eh. No tiene nada que ver con mis órdenes. Y, ven a hacer algo. ¿Qué le pasa? No. No. Qué horror. ¡Eh! ¿Qué está pasando? Pues has muerto, amigo. Muerto. No me jodas ahora, no me jodas ahora la imagen. ¿Qué? En absoluto, Snake. Debe entenderlo. Esta operación es nivel de seguridad rojo. Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo. Quiere que crea que usted está al mando de esta operación, pero no tiene acceso completo al archivo. Le avisé. El ministro de defensa tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. ¿Qué? Snake, no tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. Pues como no tengo cosas yo que hacer que salva al presidente Baker. Bueno, espero que os haya gustado. Os dejo por aquí el primer episodio. Yo creo que ya ha estado bastante, ha sido bastante largo ya. Y nada, nos vemos en el siguiente, no os lo he dicho. Espero que os haya gustado. Espero que esta historia vaya a más. Eso espero, seguro que lo hace. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.